Amor perfecto, constante, verdadero, abundante, esa es tu naturaleza, no importa lo que pase, siempre estás cerca, caminas conmigo, mi rey y mi dueño, mi padre, mi amigo, me sostienes, me levantas, me consuelas y me abrazas, sanas mis heridas, perdonas mis faltas, tus misericordias son tantas, tan vasto tu amor y tan simples mis alabanzas, tantos idiomas y no existen palabras, no hay lenguaje que te describa, porque no hay nada que se te compare, tu trasciendes todo, no existe nada que te iguale.